El deportista gran canario Darío Ojeda Nielsen fue objeto de una recepción por el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez, con motivo de sus recientes triunfos en el ámbito del Jiu Jitsu brasileño. Disciplina que el deportista tirajanero tiene como segunda actividad, ya que también es un destacado windsurfista. Darío ofreció al alcalde las medallas logradas en sus últimos compromisos en presencia del concejal de deportes Roberto Martel Quintana. Tener deportistas en nuestro municipio así de esta magnitud siempre es un orgullo para nosotros y además nos hace ponernos los retos cada día mejor y más fuertes para sacar más deportistas de este nivel y tener buenas instalaciones y ayudarles también con subvenciones y hacer todo lo posible para que les sea más fácil, que ya bastante complicado es que un deportista entrene y doblemente él en dos especialidades. En el Jiu Jitsu brasileño Darío Ojeda ha destacado de manera notoria logrando el subcampeonato de la Supercopa de Europa en Madrid, campeón del Open Timanfaya en Lanzarote, donde también fue subcampeón absoluto, igual que en el Open Islas Canarias, del que fue campeón en su peso y subcampeón absoluto. Vamos a seguir luchando para poder representar al municipio y a las Islas Canarias al máximo nivel y ya sea tanto en Jiu Jitsu como en windsurfing, ya que este es mi segundo deporte. El título más relevante sin embargo fue el del Open Internacional de Abu Dhabi, competición celebrada en Málaga con el patrocinio de un príncipe árabe, competición que clasifica para la final del torneo a celebrar en la capital de los Emiratos. Este año voy a intentar meterme un poquito más en el windsurfing, ya que los entrenamientos suponen bastante tiempo, tanto en el tatami como en el agua y quiero esforzarme un poquito a ver si puedo conseguir este año en los mundiales, tanto aquí en Gran Canaria como en Tenerife, volver a pisar el podio y estar a lo más alto otra vez en el tema del windsurfing. El alcalde felicitó a Darío Ojeda por los éxitos obtenidos en los diferentes frentes de competición, al tiempo que le exhortó a seguir manteniendo ese alto nivel como deportista que redunda en beneficio de Maspalomas-Costa Canaria en el ámbito de la proyección exterior.